Tenemos un aire a nuevo, chicos. Aire a nuevo. ¡Oh! ¡Chico! ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! ¡Qué bonito, ah! Espero que hayan recompensas mensuales. Bueno, aquí Francia, ¿cierto? Francia. ¡Ojo! ¡No camina! Estamos armados. ¡Uy, pelaco! Oye, ¿qué es esta maravilla? Ahí está. Agreguemos un jugador. Aquí, me acuerdo que era... Habían diferentes opciones, ¿cierto? Igual yo puedo, creo que... Seleccionar aquí y después ir para atrás, ¿o no? ¡Gracias por el Vinicius, pues, hombre! ¡Ah! ¿Quién me dijo que salía Vinicius? Desgraciado. El nuevo capitán. ¡Ay! ¡Tenemos a los dos, chicos! ¡20-0! Se viene el 20-0 en lo amistoso, porque así no se me acaban los contratos. Se viene el FUT Champions con oritos. Si es que alcanzamos, ¿ah? Porque hay que jugar como 80 partidos para... Para clasificar, chicos. Primero déjame ver el equipo, chicos. ¿Qué es esta mora? Mira esta porquería. Bueno, aquí lo ideal sería comprar una dama. Nuestro club está pelado, chicos. ¡Ay! Pero de verdad que tenemos horas de bienvenida, chicos. Este es... ¡Ojo! Un jugador del Toti en préstamo. Una elección de jugador Icono Prime en préstamo. Una elección de jugador héroe en préstamo. Chicos, una elección de embajador en súper préstamo. Y es una elección de jugador de héroe especial de 83-85. Ese no me gustó. Pero, chicos, aquí se viene. En este nos puede tocar cualquier cosa, ¿ya? Así que lo vamos a dejar ahí. Vamos a abrir este. ¡Toti! ¡Toti, chicos! ¡Toti! ¡Mi cuarto Toti! ¡Empezamos, miércales! ¡No! ¡Qué terrible! Héroe en préstamo. Ya, aquí nos cagaron. Portero, podemos comprar uno de oro. No hay... ¡Chicos! De 83-85 y nos sale... ¡Chicos! Esta cuenta es la chetada, mierda. Literal. El primer sobre que abro de oro... Bueno, no fue un sobre, pero el primer pack que asegura cartas de oro toma mierda. Oye, ojo, cuidado que esta carta... No, qué terrible. Tiene delantero, ¿ah? Tiene delantero... ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Chicos, no es malo, ¿ah? ¡98 en tiro libre! Creo que el peor pick resultó ser el mejor. Embajador en súper préstamo. Este es el cartas de oro. Claro, estos son los que te dan al comienzo, ¿no? Bueno, Valverde, ¿cierto? Icono Prime en préstamo. La típica. Bueno, puedo ser peor. Tiene MC. Este ni cagando. Y este tipo, horrible. Bueno, David. Bienvenido a Ultimate Team. Países de cuarto de final del mundial con 83 o más. Me cagué todo, chicos. Tenemos el equipo hecho. Vamos a jugar seis partidos y... Este es que, probadlo, me interesa. Me interesa mucho este tipo. De hecho, lo voy a poner aquí. ¿Qué nombre le ponemos al club? Este paso es importante. El club se puede cambiar de nombre en cualquier momento. Antes creo que eran tres chances. Ahora lo puedes cambiar todos los días si quieres. Por el chicuelo FC. Se puede poner eso, ¿no? Me alcanza eso nomás. ¡Ah, chico! ¡Chico! Me gusta. Por el chicuelo. Vamos allá. Vamos con la táctica del rata. Antes uno jugaba con bronce-bronce. O sea, realmente con bronce-bronce. Ubico, ¿quién es? Ojo, primera plantilla. ¡Ah, espérate! Chicos, déjame cambiar los comandos. Chuta, me fui a la concha. Ahora, la pregunta legítima es... Bueno, primer, primer gol. Primer gol. Esta es la careta del... La uenche. La agantá. La pregunta legítima es... La gente aquí tira del cable o juega en todo el partido. Chicos. Yo siento que en décima debería jugar con un equipo de bronce. Mucho desgaste de... De partidos. Jugar en décima con esto. ¡Yiii! Me lo da. Me lo da, chico. Por el chicuelo. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Primera victoria del... Del por el chicuelo, FC. Me parece correcto. Ah, debería que aquí son menos checkpoint. Creo que tengo que llegar como a quinta para clasificar al clasificatorio. Yo tengo una secundaria votada con Roy Centurión y el buitre del mundial, mira. ¡Ojo! ¡Mira! Mira, chico, nuestro héroe. Armand se llama. Sir Armando. ¡Ay! ¡Oh! ¡Alum, lodo! ¿Qué fue? Para nada, para nada, chico. ¡Oh! ¡Chico! La hora de... La hora del té. No se pueden canjear todos de una. Hace al francés de objetivos. Creo que con la borde lo estoy haciendo, ¿no? Es totalmente cierto, ¿ah? Sí. Con la borde tendría que... Que hacerlo. De hecho, lo estoy haciendo. Esto es... Anota y asiste con el delantero de la liga francesa. Tendría que hacerlo con... Con coso. Y anota ocho goles con jugadores de... Listo. Esto lo vamos a hacer solo. Oye, pero igual dan sobrecitos. Ojo, cuidado que tenemos para Copenín, chico. Nos puede dar algo nuevo por el chicuelo. ¿Ya? Si nos da algo nuevo por el chicuelo, yo te lo recibo encantado. Jugador de ochento más. Por favor. No panela. No panela. Tranquilo, igual puede ser usable. Una dama. Chicos, espérate. Esto no sirve, ¿ah? Esto no sirve. ¿Cuánto costaba Maximiliano al comienzo del FIFA? Como 20 lucas, ¿o no? Y está caro. De ese por objetivo, por SBC. Por el chicuelo lo presiento. No panela. Bueno, tenemos lateral. Ojo, bien. Ojo, panela. Inglés. MC. Oye, chicos. Nos están saliendo cartitas usables, ¿ah? Tengo alguna regla. Oh, oye, ese año se fue. Interesante, chicos. Lo de la regla tomada. No lo había pensado. Podríamos añadir regla. Sí, podríamos añadir alguna reglita por ahí. A mí, la regla, por ejemplo, de usar todo lo que sale en sobre y no poder fichar nada. A mí me gusta. Me gusta esa regla. Sé que es una paja, pero los sobre de 100K por los 500 goles de asistencia ayudan caleta al principio. Sí, es verdad. Eso igual lo vamos a hacer con el tiempo. Chicos. Equiparro, ¿no? ¡A la madre! ¡Uf! ¡Uf! Este pelaco. Oye, el portero a Asenco. ¿Qué es este Traoré? Traoré, Fruna. Oye, el portero. Ojo, cuidado que tenemos portero. Dale, tenemos asistencia. Fútbol. Aquí es donde antes te daban monedas, ¿cierto? Cuando subía. Pax de oro. Ojo, nunca se sabe. ¡Nunca se sabe! ¡Nunca se sabe! Y tenemos portero. Ah, pero un portero de polla. No importa. No importa. Pensé que era Ter Stegg. Increíble. ¿Se acuerdan cuando antes un caminante se celebraba? Vamos a jugar. Vamos a intentar llegar a octava y de ahí decidimos. Ya, hay que tomar decisiones, chicos. La junta directiva debe decidir. Tony, ¿qué pensarán los rivales por el chicuelo? Ojo, cuidado. Sommer. Ah, bueno, igual son. No, este ya está empezando. Chicos, cuidado con este rival. Pa' adentro. Sir Armando. Sir Armando, chicos. Armando. Nuestro camino a la cima. Dale. Esto, esto está finiquitado. En definitiva, puros jugadores. Sí. Chicos, encajamos el primer gol. Un golito. Sain. Bien, chicos, el equipo ya está pulido. O sea, por ejemplo, que en el equipo de FUT Champions mínimo hay un SBC de jugador nuevo. Ah, el portero de la poronga. Lindo gol, lindo gol. Chicos, el equipo ya está. Que aquí nos puede tocar, chicos, una carta importante. Ya. Vamos allá. ¡Ojo! ¡Ay! Chicos. Bueno, se usa. Se usa. Escaloneta FC. Vamos al equipo. Dorito, Dorito. Uy, Uy, Pedri del Mundial. Este... ¿Esta cuenta de cuándo es, chicos? Qué terri... Uy. Cuidado que este sabe tirar los centros. No... No... Chicos, primera vez que estamos en desventaja desde que creamos la cuenta. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojo! Chicos. La primera perlita. La primera perlita de la borde. ¡Oh! Qué feo. Ojo, cuidado. 98 precisión de tiro libre. 92 de fuerza de tiro. 93 de curva. Listo. Listo, chicos. No, salta no más. Casi la metemos por el chicuelo. Fred, haz lo tuyo. Haz lo tuyo, chicos. Haz lo tuyo. El equipo está, pero en bolas. No, amigo, qué guarro. Me parece correcto. Hay que jugar como 80 partidos para el clasificatorio. Yo les recomiendo que hagan esto si se aburren del FIFA. Empezar de cero. ¿Ya? Te refresca un poco. Te puede salir alguna cartita especial. Por ejemplo, nos salió esta y es rico. Es rico, chicos. Es rico disfrutar de cartas así de malas, de polla. Si lo haces en la cuenta principal, no te genera nada porque ya tiene, no tiene un objetivo porque tiene ya muy buenas cartas. Se viene la review de labor de chicos, sí. Importante. Mañana les voy a traer en una especie de imagen todas las reglas, ¿ya? Hoy día coordinamos que para FUT Champions vamos a tener la regla de mínimo un jugador del equipo de la semana, del equipo nuevo, los que salen el día miércoles, ¿ya? Este día miércoles ya sale equipo nuevo. Vamos a tener que fichar mínimo un jugador del equipo de la semana para el fin de semana. Mínimo una carta del evento, es decir, ya tenemos una, ¿cierto? Una carta FUT Fantasy. Mínimo un jugador de CBC. Tendríamos que jugar tal vez clasificatoria, hacer picks y hacernos algún jugador, por ejemplo, Berwis o algo así, ya cualquier cosa. Mínimo un rojito en la plantilla titular que no se haya salido en el FUT Champions pasado. Este fin de semana uno de los rojitos que nos toquen sí o sí debe ir a la plantilla titular del próximo fin de semana. Importante, la plantilla se va a escoger al azar a través de una ruleta del número 1 al 30, ¿cierto? Si sale el número 10 en la ruleta, por poner un ejemplo, nos tocaría usar todo el fin de semana la 4222. Importante. Química para la plantilla del 25 al 33, al azar, nos llega a tocar el 27, hay que hacer mínimo 27 de química en la plantilla. Esa es otra restricción que me gustó, me interesa, porque así nos obliga a hacer un equipo armado con lógica, ¿cierto? Para llegar a ese objetivo. Más que restricciones, van a ser como las condiciones. Así que mañana voy a, si se me ocurre algo, voy a traerlo. Me duele la cabeza, chicos, de tanto jugar con el chicuelo. O sea, con A.